Milenio Televisión presenta Buenas noches, bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva aquí como todos los domingos con Juan Musi Juan. ¿Cómo estás Manuel? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y su servidor Manuel Somoza para hablar de temas económico financieros en México y en el mundo. Y como siempre empezamos con México. No hubo mucha información económica relevante. La discusión fundamentalmente en México estuvo centrada en el tema del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, en el nuevo aeropuerto. A mí me parece absurdo cómo existen ganas de hacer complicado lo que debería de ser fácil. Las opiniones de los que saben, ahí están sobre la mesa, de los ingenieros de México, de Mitre, dependiente del MIT, de Yata, de los pilotos, en fin, todas las opiniones calificadas dicen que deberíamos de irnos por la opción de Texcoco. Sin embargo, algún tema que no saben explicar, el nuevo gobierno parece que se inclina más por la solución de Santa Lucía. De Santa Lucía. No, del aeropuerto alternativo. Y la verdad se ha dicho yo, no acabo de entender, no dan argumentos, decían que no le gustaba lo de Texcoco porque estaba lleno de corrupción. Que lo limpien. Que se denuncie, si hay corrupción que se denuncie, que se aclare. Pero a mí no me voy a meter en el tema político porque no es nuestro tema, pero desde el punto de vista económico, yo creo que sería un gravísimo error. Empezaría el nuevo gobierno con el pie izquierdo si rechazan la opción de construir el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. ¿Por qué? Bueno, porque es un polo de desarrollo. Va a desarrollar, perdón por la redundancia, cuatrocientos mil nuevos empleos en una de las zonas más pobres del área metropolitana, entre lo que es la Ciudad de México y el Estado de México. ¿Saben lo que significan cuatrocientos mil nuevos empleos en un país que apenas en un año produce seiscientos mil? O sea, el ochenta por ciento de lo que se logra hacer de empleos aquí lo estaríamos haciendo en un solo proyecto. ¿Cómo va a detonar el progreso en esa zona? Además, es un tema que no solo es importante para la Ciudad de México, es un tema nacional, es un tema que le va a permitir a nuestro México complicado en su territorio estar mucho mejor comunicado. No es un tema nada más para atraer al turismo mundial que, bueno, que buena falta nos hace. Es un tema de comunicación interna, es el tema de hacer un hub a nivel latinoamericano que tendría un éxito, bueno, enorme, que pondría a nuestro país en otro nivel. Es algo que no se puede rechazar, es algo que sería absurdo rechazarlo. Entraría el nuevo gobierno con el pie izquierdo. Las calificadoras internacionales estoy seguro que tendrían mucho que opinar al respecto y no les gustaría que un proyecto de desarrollo y de crecimiento como este fuera cancelado sin dar mayores explicaciones porque no las han dado. Ya hubo un par de calificadoras incluso, y además lo comparto el 100%, pero ya hubo un par de calificadoras incluso que ya lo comentaron, ya advirtieron sobre el riesgo de la cancelación, sobre cómo podría degradar o bajar un nivel la deuda crediticia mexicana. Yo, si te parece, no sé si te acuerdo, comentaría qué efectos económicos podría tener. Bueno, hoy tuviéramos 10 proyectos como este y no solo uno, ¿no? Además los aeropuertos son rentables, ¿no? Y más un aeropuerto con el tráfico que tendría este. Hoy somos la sexta potencia receptora de turismo con el aeropuerto que tenemos. No tiene explicación lo que está pasando y si ese va a ser el procedimiento. Para todo. Para todo, pues les tengo malas noticias. Si vamos a llevar a la consulta popular lo que nunca debe de ser de consulta popular, entonces no sé dónde va a parar este país o cuántos proyectos vamos a hacer. Además, ¿por qué vamos a opinar? Tú ya lo dijiste, pero ¿por qué vamos a opinar los ignorantes? ¿Por qué van a opinar gente que ni siquiera vive en la Ciudad de México? Realmente creo que la cadena de eventos económicas que puedes atar es un mensaje negativo a la confianza, a la certidumbre y a la inversión que te pueda provocar una baja en la calificación, que sin duda se manifestarán el tipo de cambio, se va a ir para arriba y que Banco de México tendría que reaccionar con un alza de tasas. Como tú lo comentas, me parece arrogante, muy arrogante, menospreciar cómo el mercado les puede penalizar esta mala decisión. Yo escribía el otro día en Milenio que mucha gente se queja de que este nuevo gobierno no tiene contrapesos. Yo creo que tiene un contrapeso muy importante y el contrapeso que tiene son los mercados. Los errores que se cometan, los mercados los van a denunciar y los van a exhibir. Pero bueno, de eso queríamos hablar. La verdad que se va a llevar la consulta, no entiendo ni para qué ni cómo. Me parece que es un instrumento que no hace sentido en una decisión tan importante y tan estratégica para este país, pero ahí lo dejamos. Económicamente hablando, no hace ningún sentido que se rechace el proyecto. Y a mí sí me gustaría enfatizar, no nos cabe la menor duda que va a traer consecuencias económicas, consecuencias que le van a afectar a México y al gobierno. Por eso te digo, quiero pensar en las consecuencias ellos complicándose la historia. Económicas positivas que traerían, ¿no? En un gobierno que necesita buenas noticias, pues empecemos con el pie derecho y no con el pie izquierdo. Pero bueno, vamos a otros temas, Juan. En Europa no hubo nada, Europa sigue viviendo... Pues Italia, Italia y Gran Bretaña, ¿no? Viviendo complicado con el tema italiano, que son los partidos extremistas que no quieren ceder, quieren presentar un presupuesto que no se los acepta la Unión Económica Europea y el tema del Brexit sigue atorando los temas. En Europa... Fíjate la excusa en Italia, perdón, nada más para precisar, entiendo que la regla es 2% de déficit y quieren que les apruesten 2.4, ¿no? Y están atorados ahí, pero en pocas palabras diciéndole a la Unión Europea, no voy a cumplir tus reglas. No, no, por eso esta puede ser la segunda Grecia, ¿no? Así es. Pero bueno, y el tema del Brexit, pues también le está costando. Al inicio del año, todos pensábamos, nosotros inclusive nos equivocamos, que Europa tenía la posibilidad de crecer 2% este año y lo que estamos viendo es que con tanta bronca quizá vayan a alcanzar un 1.5% de crecimiento como máximo. No hubo noticias importantes en Asia y en Estados Unidos, bueno, las noticias... Ahora, perdón que te interrumpa, pero el Brexit no va en ningún lado, ¿no? O sea, qué falta de claridad, qué falta, qué incertidumbre verdaderamente... Se está tratando de inventar una cosa que no sé si funciona o no, de crear una especie de unión aduanera donde participe Gran Bretaña. Hay gente que piensa que todavía hay posibilidad de que pudiera haber un nuevo referéndum y que se echaran para atrás, ojalá sería lo mejor, pero bueno, también la parte política en Gran Bretaña está complicada porque la señora May ya no tiene apoyo de nadie, pero sigue ahí y Corbyn no acaba de definirse qué es lo que haría porque sería lógicamente el que podía ganar esas elecciones en caso de que se presentaran a elecciones, ¿no? Así es. En Estados Unidos la economía sigue muy fuerte y muy bollante. Sin embargo, esta esta semana hubo un evento importante y que fue un muy serio ajuste en las bolsas de valores. Un ajuste que en un momento dado llegó a preocupar. En un día, por ejemplo, el Nasdaq solito bajó 4%, el Dow Jones 800 puntos un día, 300 puntos el día siguiente, más de 1.100 puntos en en dos días, pero hay que analizar qué pasó desde el principio de semana. El lunes hubo un evento que el público en general no ve porque no son especialistas y es que se incrementó notablemente la tasa de interés o visto de otra manera el rendimiento de los bonos a 10 años de plazo que hay en Estados Unidos. Estos bonos venían dando un rendimiento del 3.08%, un rendimiento realmente bajo para donde deberían de estar y de repente en dos días brincaron del 3.03 al 3.27%. Es un alza enorme en un bono a 10 años de plazo con esa duración a tasa fija y aparte los bonos de 10 años son referencia para las cosas más importantes, para las emisiones de deuda soberana de países que emiten en dólares, es la referencia para las emisiones de deuda corporativa, es la referencia para los créditos hipotecarios, créditos de largo plazo que da la banca comercial, en fin, es una tasa muy importante y con una alza de ese tamaño preocupó. La verdad yo no preveí o preveí el impacto que tuvo porque a mí lo raro me parecía es que estuviera tan bajo, ya ha estado muy bajo el rendimiento durante todo el año. En los tres veintes es donde debería de haber estado, sin embargo, bueno, pues el el mercado se espantó y esto fue un gran pretexto para que hubiera una toma de utilidades en un mercado que trae utilidades muy importantes desde el mes de del desde el mes de enero. Afortunadamente fue una cosa coyuntural, el viernes el mercado se compuso, ¿por qué? Porque salieron las utilidades de las empresas al tercer trimestre mostrando utilidades muy importantes, crecimientos muy importantes, nada más reportaron el viernes las instituciones financieras, Citibank, Wells Fargo, Chase Manhattan, en fin, entonces este yo creo que fue algo coyuntural, pero lo que me llamó la atención es que Donald Trump en su particular estilo de decir las cosas le echó la culpa del ajuste a la Reserva Federal, olvidándose que es la Reserva Federal el que ha sido el arquitecto de la bonanza que se está viviendo en Estados Unidos en materia económica. A mí cada día me confirma que está completa y absolutamente loco. Él quitó a la señora Janet Yellen, que lo estaba haciendo muy bien, y la quitó simplemente porque no estaba a modo, no le permitió reelegirse, ¿no? Pero sirvió a la fe de un periodo muy corto la señora Yellen, históricamente los presidentes de la fe duran mucho más, ¿no? Este habría que ver lo que duró Greenspan. Sí, lo hubiera durado por lo menos. Señora Yellen. Ocho años. Pues la quita, pone a su cuate, que es el señor Jerome Powell, y el señor Jerome Powell, que aparentemente está haciendo bien las cosas, pues este ahora también lo critica y le echa la culpa de la crisis. Yo lo único que te quiero decir, nada más complementando lo que ya dijiste, es si la economía de Estados Unidos va a seguir fuerte y va a seguir bien en adelante, pues evidentemente si estos son ajustes y coyunturas que aprovecha el mercado, pero si los fundamentales están bien, las cifras están bien, y los reportes vienen bien, yo no creo que sea el inicio de una crisis o de una recesión. No, yo pienso igual que tú, yo creo que los mismos mercados tienen todavía un horizonte interesante, los próximos seis, los próximos nueve meses, y lo iremos viendo paso a paso, pero no hay ningún signo de una recesión en Estados Unidos, al contrario, todos los signos siguen siendo positivos. Así es. Bueno, pues es lo que queríamos platicar con ustedes el día de hoy. Juan, muchas gracias. Gracias, Manolo. Pero sobre todo, gracias a ustedes por estar aquí con nosotros en Milenio Mercados en Perspectiva. Muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.